Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Empezamos con el resumen de nuestros jugadores en el extranjero y cómo les fue En el partido entre el Sporting de Lisboa y el Porto Mateus Uribe salía como titular mientras que Luis Díaz entraba hasta el 66 y sin duda alguna se notó todo lo que aportó en el equipo en el ataque El encuentro terminó 2-1 y los dragones sumaron 3 puntos importantísimos en la liga Están a 4 de Anfica que es el líder Desde el 2016 Porto no pierde en la casa del Sporting Otro que no conoce la derrota desde hace un buen rato es el Liverpool que con la victoria por la mínima diferencia ante el Everton de Jerry Mina alcanzan 21 clásicos sin perder Y ojo con esto porque en todo el siglo XXI los Blues no han podido ganar en Anfield Con este resultado quedaron eliminados de la FA Cup Hablando de esta competición el Tottenham tampoco pudo ganar empató a uno contra un equipo de segunda división Es la tercera ocasión de forma consecutiva que Davinson Sánchez se queda en el banco desde que llegó Mourinho y en ninguno de los tres partidos los Spurs han podido ganar No Davinson, no Pari Y finalmente aunque el Cucho Hernández jugó su primer partido como titular en Mallorca su equipo cayó 1-0 frente al Granada Las cosas en el fútbol de nuestro país están algo calientes tras las declaraciones del presidente de la equidad Carlos Mario Zuluaga pues aseguró que Jorge Enrique Vélez el presidente de la de Mayor incumple lo que promete y por eso la mayoría de equipos casi no han podido fichar Los equipos no estamos contratando porque no tenemos con qué Solo se ven contrataciones de dos o tres equipos y eso va a mostrar una inequidad en lo deportivo y ojalá eso no afecte al campeonato Desafortunadamente no nos hemos podido poner de acuerdo con él Dice cosas que no son realidad Hasta este momento no ha llegado absolutamente nada Esto refiriéndose a que la de Mayor firmó un contrato para vender los derechos televisivos a nivel internacional por 50 millones de dólares que serían repartidos entre todos los clubes del fútbol profesional colombiano a finales de diciembre y a día de hoy según denuncia Zuluaga no han recibido nada Si pasamos con las cosas que están confirmadas José Enamorado jugador de 20 años que pertenece a Orso Marzo pasó a reforzar a Deportivo Cali tras cerrar una negociación en calidad de préstamo por un año con opción de compra y Cúcuta oficializó la llegada del viejo Patiño como su nuevo entrenador Es la primera vez que el exjugador dirige un equipo en primera edición tras haber entrenado a Llaneros y Bogotá Fútbol Club Bucaramanga confirmó el refuerzo de Diego Erazo Daniel Restrepo y Augusto Valencia mientras que por el lado de Millonarios es oficial que quieren un creador de juego para reforzar a la plantilla pero están a la espera de definir el futuro de Juan David Pérez tras concretarse si se queda o se va irían con todo por un 10 y el que más suena para esto es Magneli Torres ya veremos qué pasa Sampdoria habría rechazado la oferta de Galatasaray por Jason Murillo sin embargo los leones insistirían y un delegado viajaría a Italia para concretar el pase nuestro fichaje es la recuperación de Duván Zapata aseguró el técnico de Atalanta Juan Fernando Quintero ya está bien y entrenó a la par de sus compañeros por la pretemporada Falcao estará mucho mejor está sano y sólido hay expectativas con él se acomodará el equipo y funcionará como una máquina dijo el presidente de Galatasaray eso es todo por hoy cracks recuerden suscribirse y activar las notificaciones recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!